Y cómo le va, es momento de vidas, aquí comenzamos nuestro viaje cultural a nivel mundial. Hablaremos de tradiciones, arte, literatura, música, teatro y de artes cinematográficas. Hoy les saludo desde la avenida Reforma, una de las más emblemáticas de la capital mexicana. Y desde aquí les recuerdo que mi nombre es Aiza García. En Twitter me encuentra como arroba aizatelesur. La invitación hoy es a que nos acompañen durante la próxima media hora. Empezamos ya con un repaso de las novedades culturales. Ya volvemos. En Suecia, en el prestigioso Colegio Real de Música de Estocolmo, los profesores asesoran a los estudiantes en Kulnín para el desarrollo de su voz. Este método, que no tiene letra, se ha estudiado e interpretado como un arte. Los estudiantes suecos practican al aire libre y aprenden cómo sus propias voces pueden crear sonidos poderosos. La cosa increíble con estos cursos es que las personas que aplican vienen de totalmente diferentes formas. Puede ser un cantor de opera que quiere aprender algo nuevo sobre cómo usar la voz. Puede ser alguien que solo quiere tenerlo para llamar a los niños a casa para la cena. Puede ser alguien que esté interesado en la perspectiva etnológica de esta cultura. El Kulnín es una técnica vocal que se desarrolló en la Edad Media en los países nórdicos como Suecia y Noruega. Las mujeres, para sacar a los animales de las granjas, usaban fuertes gritos para llevarles de vuelta al final del día. Esta técnica sigue viva. Prestigiosas escuelas de música y tutores privados ofrecen cursos en Suecia. La singular llamada del ganado se ha convertido en una forma de arte. Es una herramienta que necesitas usar mientras escuelas. Es una manera de conectar con los niños, de comunicarnos con los niños, de mantener a la herda juntos y de llamarlos a casa. Pero es también una manera de enviar mensajes a otros herders. El Kulnín ha ganado popularidad en las últimas décadas. Escuelas musicales ahora ofrecen cursos para el desarrollo de este arte en la Edad Media. El Kulnín se desarrolló en Suecia, por lo que las autoridades decidieron recientemente nominar las granjas de verano, conocidas como FABOTS, a la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO para preservar mejor su cultura. Los aborigenes brasileños demuestran a través de su arte que son capaces de ofrecer un abanico de artesanía y costura. Los lucen en los desfiles y muestran las creaciones de 29 diseñadores durante todo el mes de abril. Es un sentimiento de felicidad, de orgullo, porque como es la primera vez queremos mostrar un poco de nuestro talento, nuestras habilidades en costura, manualidades. Queremos mostrarle al mundo que los indígenas también podemos, que también tenemos derecho a estas cosas. Los nativos defienden su necesidad de querer ser reconocidos e impulsar a sus hermanos a través de esta iniciativa a sentirse orgullosos de su cultura, convencidos de que es una forma de resistencia y de superar los estereotipos. Es resistencia, es reconocimiento, es romper estereotipos. Aquí en la Amazonía, lamentablemente, mucha gente todavía tiene esta resistencia a los pueblos indígenas, esta vergüenza, este miedo de reconocerse con sangre indígena. Entonces, el objetivo es que las personas se integren, que se den cuenta de lo hermosa que es la cultura indígena de la Amazonía en el mundo, en Brasil, y mostrarle al mundo entero a Brasil y a los pueblos indígenas. Este emprendimiento es considerado un gran paso para incluirlos en el mundo de la muda. En este evento se da a conocer su cultura por medio del arte propio de los pueblos indígenas del gigante amazónico. Los aris hechos a mano son un arte textil tradicional de Bangladesh y la India, pero este último país se está viendo amenazado por diversos factores, entre ellos la mecanización, así como la competencia proveniente desde China, además del empuje de producir grandes cantidades a precios muy bajos. De allí que se busca repotenciar la producción de estos talleres muy propios de las zonas rurales de India. Por su parte, el estudio de Mohammad Sirahuddin es típico en la comunidad de artesanos que trabajan minuciosamente a mano para producir zaris de seda, estilo tradicional de sastrería india y mantener viva la tradición. Los tejedores manuales han cultivado una reputación durante siglos. Los taris de Varanasi, llamados así en referencia al nombre antiguo de la ciudad, constantemente son solicitados y se transmiten de una generación a la siguiente como reliquias familiares. Los taris de Varanasi, los taris de Varanasi, por ello los pobladores de India continúan creyendo firmemente en su técnica, ya que poseen la mayor cantidad de variedades de telares manuales, habilidades y personas empleadas más que en cualquier otro lugar del mundo. Los tejedores de Sari trabajan duro para mantener viva la tradición. En vidas privilegiamos la buena información y por supuesto la comunicación, así que tomen nota de nuestra cuenta en las redes sociales, es arroba vidas telesur. Ahí nos encuentran Instagram y Twitter, así podemos interactuar unos con otros. Y bueno, estamos frente a la torre del caballito, más bien está a mis espaldas. Esta es una obra del escultor mexicano Enrique Carvajal, conocido como Sebastián por su nombre artístico. Esta figura mide 28 metros y simboliza la cabeza de un caballo. Disfruten la visual conmigo. Vamos a un corte, ya regresamos con más de vidas. La joven compañía teatral cubana Jazz Vila Projects se destaca en el panorama cultural de la isla por su gran despliegue mediático y la utilización de medios digitales que le han permitido, obviamente, sumar muchos seguidores, sobre todo jóvenes. Farándola, su última obra, ha estado en el escenario desde marzo de 2018 y sigue llenando las salas con presentaciones en festivales nacionales e internacionales. Veamos la historia que sigue. En cada función, el alma. Es esta la concepción bajo la cual trabaja la compañía teatral cubana Jazz Vila Projects, un grupo que ha sabido ganarse la preferencia del público en la isla. En el momento que uno entiende esa filosofía, que es la filosofía de la compañía, pues yo pienso que los actores entienden el compromiso, no solo ya por el hecho de que sea una profesión o una labor, sino más bien es una especie de compromiso con el hecho de construir todo un mundo a nivel humano y a nivel sentimental y entender cómo eso se va a traducir en la conformación de determinadas historias. Fundada hace ocho años bajo la dirección del actor Jazz Vila, lleva a escena obras aparentemente sencillas, pero con temáticas muy actuales. El teatro, y eso es algo sumamente importante, tiene que ser diverso, tiene que ser amplio, pero sobre todo el teatro es la manera en la que una sociedad sobre todo se refleja, se entiende y digamos que queda plasmada. El teatro es como una especie de libro de historia vivo y constante en el cual los espectadores se pueden ver. La vida, la vida que te da el teatro, lo contemporáneo, la actualidad, eso es lo que nosotros tratamos de darle a la gente, una actualidad y una, no sé, una vida, algo que la gente se sienta que vinieron a sentirse vivo. Tras más de dos años sin teatro y sin aplausos, sus actores traen nuevamente a las tablas parándola, el tercer éxito consecutivo de la compañía y la primera obra que se transmitió en vivo en Cuba a través de las redes sociales durante el confinamiento a causa de la COVID-19. Estamos hablando de una obra además que ha roto marcas y ha vuelto a hacer que el público vaya en miles a las salas de teatro a disfrutar de la pieza. Y no solo eso, sino también que la gente repita la obra, que la gente vaya por primera vez al teatro con esta obra. Y eso es algo que realmente me llena de orgullo, por supuesto que me da la fortaleza para seguir creyendo en la fuerza del teatro como no solo un espacio de entretenimiento, que es lo primero que ha de ser, como decía el maestro Bertolt Brecht, sino también un lugar donde la gente a partir de la risa también puede reflexionar. Con una escenografía muy simple, como es característica en las puestas en escenas de la compañía, se acerca desde el humor a temas como la migración, la sexualidad, la corrupción, el amor, la amistad y la gratitud. Estamos hablando de temas bien cruciales, temas importantes, pero para nada risorios. Lo que los personajes lo hacen suyo, lo hacen fresco, y ahí las personas se ríen, pero a la vez meditan y reflexionan cómo podemos ser mejores seres humanos sin avasallar, sin irrespetar, y haciendo lo que nos toca, las cosas por el bien. Es un reflejo de la sociedad, o sea, es un reflejo sano de la sociedad, hacer humor, hacer divertir a las personas, al público, es algo muy grato, verdaderamente. La fórmula de Farándula es que, a pesar de ser una comedia, que siempre es un plus para el cubano que le encanta reír y que es muy divertido, Farándula tiene mucha de la realidad y de la actualidad que se vive en Cuba, y eso hace que la gente se vea reflejada en el escenario. El gran trabajo y la gran dificultad de la comedia es entenderlo desde la seriedad y entender estos temas que está abordando la obra desde la seriedad. La temática principal yo pienso que es el hecho, por supuesto, de cómo uno se enfrenta a la mentira. Con más de 100 mil espectadores y 200 funciones desde su estreno en el 2018, Farándula ha despertado en el público joven de la isla el interés por el teatro. Una obra, además, que se renueva y contextualiza en cada puesta en escena, y que tiene el mérito de llevar el teatro a la rampa, uno de los cines icónicos de la capital cubana. Tratamos de cada función ponerle cosas y agregarle que para que ese público, por ejemplo, si repite, siempre le encuentre cosas nuevas. Y este, hemos hablado, por ejemplo, en muchas de las escenas se habla del nuevo código de la familia y nada, y lo tenemos presente. Yo creo que esa es una de las cosas que el público lo agradece muchísimo. La compañía me ha aportado familia, porque yo trabajé muchos años con Juan Carlos Cremata en el teatro, cerca de ocho años, y allí yo tuve una familia. Luego que salgo de esa compañía estuve trabajando en diversos grupos, pero como no me he enraizado en ninguno, y creo que esta compañía y la obra, porque entré con la obra, me ha devuelto a ser una familia teatral. Para la compañía Jazz Pila Projects, sus obras recaen en los personajes. Con un elenco joven, pero muy profesional, apuestan por una construcción colectiva de la nación desde el arte. Hay mucha unión. Se trata de trabajar en equipo, de que la creatividad sea un punto importante, donde todos aportemos a un mismo trabajo, a una misma idea, que todos sean pro de un resultado superior. Jazz Pila Projects me ha aportado muchísimo, de verdad. Es una escuela. He aprendido de la mano de Jazz. Es muy bueno tener, además de un director, un profesor que te guíe y te aconseje y te diga, mira, hazlo por aquí, haz esto, esto no. Son cosas que se agradecen muchísimo, y yo que estoy empezando, es espectacular, de verdad. Los cines en Cuba se han subutilizado. Los cines solamente se llenan en los festivales de cine, y el resto del año prácticamente están vacíos. La gente ha perdido la cultura de ir al cine, porque ya tienen la tecnología, el internet, y ven las cosas en la casa, las series, todo llega a la casa. Y los cines, de alguna manera, están tristes. Por eso, llenar el cine, la rampa, en temporada que no sea festival de cine en La Habana, con farándula, es algo fabuloso. Defensores del rescate del teatro como espectáculo masivo, hacen de este arte un elemento transformador, tanto en el plano profesional como personal. Véndelo, quema, lo tira al río, no sé, pero acaba de irte de mi casa. Todas las personas que hacen teatro, si no llegan a ser al menos grandes actores, por lo menos van a ser mejores seres humanos. Y en ese sentido, yo pienso que todos los actores que han pasado por la compañía, si al menos alguno no ha logrado desarrollar una carrera, o no ha seguido trabajando como actor, pienso que sí se lleva una fuente de emociones que le ayude a entender mejor la vida, y ponerse mejor en el lado del otro, a la hora de comprender y a la hora de comunicarse. Y eso es sumamente importante, porque eso es el teatro, en realidad, una especie de puente, una especie de lenguaje. Considerada una de las agrupaciones cubanas más mediáticas y con mayor cantidad de seguidores, aseguran seguir trabajando por un teatro más abierto y desentrable, que descubra a la Cuba actual desde la risa y la reflexión. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana. Excelente historia, ¿no cree? Llena de arte. Yo creo que es una excelente idea que parte de una iniciativa de la compañía para enfrentar la pandemia y el distanciamiento social a través de la cultura. ¡Aplausos para quienes hacen farándula! Ahora vamos a hacer una segunda pausa en vidas. Más adelante hablaremos del Ramadán en Siria, su origen, tradición y su celebración. Estamos de vuelta. La que sigue es una historia que ha enviado para vidas nuestro corresponsal en Siria, Ishan Gua Nus. Y bueno, esta historia aborda la vida durante el Ramadán, que se lleva a cabo por primera vez en dos años, sin restricciones sanitarias, por la pandemia de la COVID-19. El Ramadán arrancó el 2 de abril y se extenderá hasta el 1 de mayo. Los musulmanes lo denominan mes sagrado. Veamos por qué. Con ocasión de Ramadán, el noveno mes del calendario lunar del Islam y que comienza con el avistamiento de la luna creciente que suele aparecer una noche después de la luna nueva, las ciudades de Siria, al igual que en otros países del mundo árabe y musulmán, se embellecen con decoraciones simbólicas de la fecha que reflejan la alegría de los musulmanes por el inicio de este mes que concederán sagrado porque conmemora la primera revelación del Corán, el libro sagrado del Islam, al profeta Muhammad. En el Ramadán, los musulmanes, a excepción de los enfermos, los ancianos, las personas con enfermedades mentales, los que se encuentran de viaje y las mujeres embarazadas, practican un ayuno que se extiende desde el amanecer hasta la puesta del sol. Un periodo de reflexión, autocontrol y calidez durante el cual los creyentes se abstienen de distracciones terrenales como la comida, el agua, el tabaco y la actividad sexual durante el día. Una práctica religiosa que se acompaña en gran parte del día con rezos, oraciones y lecturas de versos del sagrado Corán y que los devotos confían, arraiga la fuerza de la voluntad, la paciencia, la solidaridad y la tolerancia como valores que materializan la verdadera imagen del Islam. Antes de liftar la hora de romper el ayuno, los ciudadanos acuden a los mercados para abastecerse de las comidas y bebidas típicas de Ramadán. Los dátiles y los dulces son productos de prioridad, pues ayudan a recuperar energía, asimismo los jugos de fruta y el típico zumo de Ereksus. Las familias se reúnen a la hora de la cena, que se convierte en una auténtica fiesta. En Siria, además de esta tradición, las asociaciones caritativas con el apoyo de las autoridades y la sociedad civil preparan miles de comidas para hacerlas llegar a las familias menos afortunadas en una clara muestra de la solidaridad civil que cobra más auge en este sagrado mes. El salario de la ciudad de Ramadán Del mismo modo que comenzó con alegría, el Ramadán culmina con una fiesta que dura tres días. Tras el último día del mes, los musulmanes celebran su final con Id al-Fitr, la fiesta de la ruptura del ayuno, que comienza con oraciones comunitarias al amanecer. Además de los carnavales, los participantes se reúnen para rezar, comer, intercambiar regalos. Un momento de alegría que en el caso de Siria, los cristianos y las demás comunidades étnicas que integran la sociedad siria, comparten con sus connacionales musulmanes en un verdadero reflejo de la unidad que caracteriza al pueblo sirio. Hishamu Anous, Telesur, Damasco, Siria. El pensamiento que les traemos hoy como despedida es de Emiliano Zapata, data de la época de la Revolución Mexicana. Entonces, él dijo, quiero morir siendo esclavo de los principios, pero no de los hombres. Envíe sus comentarios a nuestra cuenta en Twitter e Instagram. Tome nota, la cuenta es arroba vidas Telesur. La reflexión de Zapata, yo creo que es ideal para acompañar el tema musical de cierre que se titula Pangurbes. De los Pangurbes y el Ciudéblo. Esto es de Colombia, claro, que por su letras cargadas de identidad y orgullo, no se recuerdan constantemente que Colombia es blanca, negra e india. Ahora sí nos vamos. Los veo en siete días. Chao. Chao.